Creo que todas somos poderosas, incluso aquella que sacrifica, pues ahí está su poder, o sea, no cualquiera es lo suficientemente poderosa para poder sacrificar, lo único aquí que es importante es que sí sacrifiquemos porque queremos, o sea, no porque nos lo está dictando la sociedad o porque nos lo está pidiendo el esposo o porque, así dicen mis comadres, que se ve bien, sino realmente como seguir nuestro propio instinto y si dentro de ese propio deseo, deseo sacrificar, pues justo ahí está el poder. Es curioso cómo lo planteas porque yo tengo una colectiva que se llama Mujeres Menos, entre signos de interrogación, poderosas y cuando la fundé era un poco en tono sarcástico, era, casi todos estamos enfocados en ver a las mujeres poderosas, ¿no? Yo he estado en esas listas, las conozco, muchas de ellas son mis amigas, son famosas, este, con unas muy buenas posiciones, con mucho dinero, no, o sea, todas esas mujeres que ya, digamos, llegaron a un nivel aspiracional, porque ningún nivel es mejor que el otro, simplemente ese es un poco más aspiracional para la mayoría, ¿no? Y cuando, después de varios años de ver cómo se repetía esa lista, que los nombres prácticamente no variaban de un año al otro, me empecé a preguntar lo mismo que creo que tú te preguntas hoy, ¿no? O sea, ¿qué pasa con todas las demás? O sea, ¿qué pasa con aquella que decidió sacrificar su carrera profesional para educar a una familia, porque así le dio la gana, ¿no? ¿Qué pasa con aquella que es madre sin apoyo de una pareja, que tiene que salir súper temprano en la mañana, librar una serie de batallas desde el transporte público para que no la agredan sexualmente, llega al trabajo con un jefe que a lo mejor es misógino, bla, 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 y luego, bueno, llega nuevamente a su casa a brindarles alimento, educación y amor a sus hijos, ¿no?